Grupo Radiorama informa las últimas noticias en Radiorama en Punto A las 8 en punto le presentamos un resumen estatal de noticias Debido a la falta de entrega de la beca universal existen niños en comunidades rurales específicamente en la sierra de Nayarit Que van a la escuela sin zapatos según la denuncia del presidente de la Federación de Estudiantes Josué Daniel Mercado Se manifestaron transportistas esta mañana en Tepic Terminaron cerrando Avenida México debido a lo que consideraron desatención a sus peticiones por parte de los funcionarios en Palacio de Gobierno Su protesta inicial se debió a que consideraban que el gobierno del estado mentía Al asegurar que quienes recibieron las nuevas concesiones de transporte público eran trabajadores según Carlos Moncayo Maestros de la sección 49 del CENTE denunciaron que las hojas de timbrado que envió gobierno para su declaración anual de impuestos Estaban mal hechas y debido a esos errores ahora ellos tendrían que regresar con todo e intereses El dinero del saldo a favor que ya habían recibido incluso ya habían gastado Fue cesado de su cargo un funcionario de la Secretaría de Educación por haber acosado a una de sus compañeras Según la directora del Instituto para la Mujer Nayarita Lourdes Mercado La directora del Instituto de la Mujer en Tepic Lourdes Ibarra lamentó que tan solo en este año en Tepic se hayan registrado 4 feminicidios En la mayoría de las ocasiones se dan dentro del propio hogar y los asesinos son la pareja de las víctimas Agradecemos sus comentarios, dudas y sugerencias a nuestra página de Facebook Radiorama Nayarit Grupo Radiorama informó cada hora a través de Radiorama Network Las últimas noticias, Radiorama en punto La radio también se escucha en internet a través de www.radioramanayarit.mx Cristian Langarica en punto